Venimos de la sede del barrio Estación y bueno, anteriormente estuvimos también que sumamos a esta actividad de comisaría móvil al paraje Nahuelpán y anteriormente también al barrio Winter. Así que bueno, acá estamos prestando el mismo servicio que ofrecemos a la comunidad y bueno, en esta oportunidad en el barrio Malvina, que bueno, también nos recibimos con la grata sorpresa de que la Junta del Barrio ha puesto un cartel y ha estampado la visita de esta comisaría móvil para conocimiento de los vecinos y en el día de ayer, bueno, ha hecho público por la red de WhatsApp y un grupo que trabaja muy bien de los vecinos en el barrio, también la propaganda donde nosotros estaríamos prestando este servicio en la sede. Bien, ¿reciben también vecinos de otros barrios cercanos? Sí, recién hubo otro medio colega de ustedes visitando esta actividad y justamente hacía mención de los requerimientos de diferentes sectores de Esquel que por ahí no comprenden a la comisaría segunda pero bueno, la atención es en general, así que si vienen de otros barrios son atendidos y canalizá los requerimientos que tengan, ¿no? ¿Qué tipo de trámites pueden hacer? Nosotros acá recibimos denuncias penales por distintos hechos que puedan suscitar o los vecinos quieran realizar, trámites particulares administrativos como puede ser una exposición policial, un certificado de domicilio o un certificado de supervivencia o a las 10 de la mañana cuando nos hicimos presente, un ratito antes teníamos ya gente esperando que necesitaba los trámites para los adultos mayores y poder presentar en el banco y el reclamo, así, con buen gesto, ¿no? de que estaban esperando a la comisaría móvil de que querían hacer el trámite ese así que en eso estamos muy contentos y sobre todo en esto de lo que aporta el vecino para mejorar el servicio de prevención y sobre todo en los requerimientos y la prevención del delito van a estar toda la semana vamos a estar a partir de hoy martes hasta el viernes inclusive de las 10 de la mañana hasta las 2 y media ¡Gracias! ¡Gracias!